Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, bien conocido como El Chapó, es considerado uno de los más poderosos narcotraficantes del mundo, siendo acusado de ser responsable de introducir el 25% de la droga a Estados Unidos. Actualmente enfrenta juicio en la ciudad de Nueva York después de haber eludido y escapado de las autoridades por décadas. Si se le encuentra culpable, El Chapó Guzmán puede ser sentenciado a cadena perpetua. Desde que empezó el juicio en contra de Guzmán, la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, se ha convertido en otro de los centros más atractivos de la Gran Manzana. Ni siquiera el juicio contra el famoso gángster, John Gotti, uno de los jefes de la familia de criminales Gandino, ha traído tanto público para ver al que se le considera el narcotraficante más famoso del mundo. Pero ¿quién es este personaje y cómo ha sido su trayectoria para haberse convertido en uno de los más buscados en México y Estados Unidos? Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, nació un 4 de abril de 1954 en una pequeña población rural de La Tuna, en el occidental estado mexicano de Sinaloa. A los 15 años comenzó a sembrar marihuana y es ahí cuando le dan el apodo que ahora todos conocemos, el Chapó, por su baja estatura de sólo 1,67 metros. Para el año 1980 comenzó a trabajar para Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder del cartel de Guadalajara y el número 1 en el tráfico de cocaína en todo México. Es en abril de 1989, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo es detenido y encarcelado. Entonces se divide el cartel de Guadalajara y el Chapó se muda a Culiacán y allí funda el cartel del Sinaloa. Dos años después, en junio de 1991, detienen al Chapó, pero se dice que logra escapar al sobornar al jefe de la policía de Ciudad de México por la cantidad de 100 mil dólares. El 24 de mayo de 1993 el Cardenal de México Juan Jesús Posada Ocampo es asesinado a tiros en el aeropuerto de Guadalajara, cuando aparentemente el cartel de Tijuana lo confunde con el Chapó. En junio de 1993, las autoridades en Guatemala capturan al Chapó y lo extraditan a México donde se le hace juicio y se encuentra culpable por cargos de narcotraficante. Es encerrado en el penal del Altiplano en el Estado de México. En noviembre de 1995, el Chapó fue trasladado a una prisión de alta seguridad en el Estado de Jalisco, Puente Grande. En enero del 2001, el Chapó escapa de la prisión de Puente Grande, en ese momento se dijo que lo hizo en un carrito de lavandería gracias a la ayuda de algunos funcionarios públicos corruptos. En junio 15 del 2011 el gobierno de los EU captura y da muerte al Bin Laden, líder del grupo terrorista Al Qaeda. A partir de ese momento es cuando el Chapó Guzmán se convierte en el fugitivo más buscado de Estados Unidos. Su búsqueda llega a tal nivel que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para quien diera información del paradero del narcotraficante. El 22 de febrero del 2014, la Marina Mexicana en colaboración con la agencia estadounidense Antidrogas Capturan al Chapó en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, el 11 de julio del 2015, Guzmán Loera huyó del penal por un túnel que conectaba con una ducha en su celda. El túnel fue cavado por hombres que trabajaban para él y se dice que además colaboraron los mismos trabajadores del penal. Esta fuga se convirtió en una noticia mundial, en donde se cuestionaba cómo fue posible que el Chapó se escapara de una cárcel de máxima seguridad. Esta vez su libertad dura poco, el 8 de enero del 2016 las autoridades mexicanas lo capturaron nuevamente en los Mochis y lo encarcelaron nuevamente en la cárcel altiplano. El 20 de enero del 2017, el gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos donde se le acusa por 11 cargos de narcotráfico y está encerrado en el Metropolitan Correction Center, uno cárcel de máxima seguridad en el estado de Nueva York. El juicio de Guzmán estaba inicialmente previsto para el mes de abril del 2018, pero tanto la Fiscalía como la Defensa necesitaban más tiempo hasta que finalmente comenzó el 5 de noviembre. Durante la primera semana del juicio contra Guzmán en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn, el gobierno estadounidense presentó su caso al describir a Guzmán Loera como un directivo clandestino cuyo extenso imperio traficó de manera rutinaria cargamentos con toneladas de heroína, cocaína y marihuana a través de cuatro continentes en una flota siempre cambiante de camiones, aviones, botes de pesca y submarinos. La evidencia de la Fiscalía incluyó registros, fotografías satelitales y cintas de audio grabadas en secreto. Los fiscales argumentaron que, durante sus más de 20 años en el negocio, Guzmán Loera, ahora de 59 años, obtuvo 14 mil millones de dólares en ganancias ilícitas, una fortuna que protegió con pagos a una enorme lista de funcionarios corruptos y a un ejército de mercenarios. Durante los días 15, 16 y 19 de noviembre, la Fiscalía dirigida por Fiscal, Adam Fels, presentó a su primer testigo Jesús Rey Zambada García, hermano del líder Ismael Mayo Zambada, quien es el líder actual del cartel de Sinaloa. Zambada García dio detalles sobre la logística, el financiamiento y los principales líderes del cartel, incluyendo a su hermano. Zambada García testificó que había ascendido en la jerarquía del cartel gracias a su profesión de contable y así se convirtió en el contacto número uno en Ciudad de México. Conocía cada uno de los los operativos de la Organización del Tráfico de Droga. Agregó que la cocaína venía de Colombia y se transportaba por lanchas hasta Cancún, donde una cadena humana de estibadores la llevaban a la orilla, desde ahí se transportaba en camiones a almacenes en la Ciudad de México y luego a las ciudades fronterizas hasta llegar a los Estados Unidos. En sus declaraciones narró cómo el precio de la droga crecía conforme el cargamento se adentraba al territorio estadounidense desde México. Y para mantener el negocio, por órdenes de Guzmán pagaba 300.000 dólares, dólares al mes en soborno a funcionarios del gobierno mexicano y a la policía estatal, local federal, de carreteras e Interpol. El 20 de noviembre fue el turno de Damaso López Núñez, uno de los principales lugartenientes de Joaquín Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, incriminó a Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano, en la fuga del Chapó de la prisión del Altiplano en 2015, actuando como mensajera con los hijos de Guzmán. Según López, Coronel se reunió en varias ocasiones con él y los hijos del Chapó para discutir la fuga el 11 de julio de 2015 de la prisión del Altiplano, cerca de Toluca en el Estado de México. Cuando el Chapó fue nuevamente arrestado tras su huida de prisión, Coronel se reunió nuevamente con López por orden de Guzmán, para preguntarle si estaría dispuesto nuevamente a orquestar otra huida del Altiplano. Este segundo plan se frustró cuando el Chapó fue trasladado a una prisión en Ciudad Juárez. Entre algunos de los asuntos que discutieron López con Coronel y los hijos del Chapó, Iván, Alfredo y Ovidio, estaba la compra de un terreno cerca del penal, donde comenzarían a excavar un túnel para rescatarlo. Para saber concretamente dónde cavar, le entregarían al Chapó un reloj con un sistema GPS que daría las coordenadas exactas de la prisión del narcotraficante. Se testificó que Coronel no se limitó a llevar los mensajes, sino que su propio hermano facilitó la huida de la prisión, de acuerdo al testimonio de Damaso López. Cuando se fugó de la prisión a través del túnel, lo hizo en una moto que atravesó el conducto excavado. Una vez en la superficie, el hermano de Emma Coronel lo condujo en una cuatrimoto a un almacén rentado por Damaso López en Toluca, donde esperaría hasta un nuevo traslado a San Juan del Río en Querétaro, donde un avión lo llevaría finalmente a la Sierra del Sinaloa. Cuando el Chapó fue nuevamente arrestado tras su huida de prisión, Coronel se reunió nuevamente con López por orden de Guzmán, para preguntarle si estaría dispuesto nuevamente a orquestar otra huida del altiplano. Este segundo plan se frustró cuando el Chapó fue trasladado a una prisión en Ciudad Juárez. Sin embargo, Emma Coronel le comentó que habían sobornado con 2 millones de dólares al máximo responsable de las prisiones mexicanas para que hiciera gestiones para devolver a Guzmán al penal del altiplano. El 26 de noviembre la Fiscalía llamó a testificar a Miguel Ángel Martínez, quien comenzó como piloto del Chapó y terminó programando y dando seguimiento a decenas de vuelos que venían de Colombia con destino a las pistas clandestinas de aterrizaje de Guzmán. Martínez lo conoció mucho antes de que Guzmán hiciera su fortuna de millones de dólares y fuera conocido como el Chapó. Durante esa época Guzmán era el líder de una toisca banda dedicada a los narcóticos y transportaba droga de los carteles más poderosos de Colombia. Juan Carlos Ramírez Abadía, uno de los mayores productores de cocaína colombiana, se presentó en la banquilla de testigo de la Fiscalía el 3 de diciembre de 2018. Ramírez era un antiguo líder de uno de los carteles colombianos. El cartel del Norte del Valle. Además de de ser uno de los mayores productores de cocaína, Ramírez Abadía era el principal proveedor del Chapó Guzmán. Este narcotraficante dijo que en los comienzos de su carrera, después de que lo arrestaron en Colombia, no solo sobornó a los funcionarios para que lo dejaran salir de prisión, sino que también les pagó para que borraran todos los rastros de su existencia de los registros gubernamentales. Antes de que lo arrestaran de nuevo en 2007 en Brasil, se sometió a varias cirugías plásticas para modificar por completo su rostro. Sus nuevos rasgos, ojos alargados, barbilla prominente y pómulos definidos, le dan el aspecto de un vampiro. En su primer día como testigo, Ramírez le dijo al jurado que conoció a Guzmán en 1990 en el vestíbulo de un hotel de Ciudad de México. Dijo que el acusado, le ofreció transportar 4000 kilos de cocaína desde México hasta Los Ángeles, y cobró el 40% del valor del cargamento. Así comenzó una alianza que duró casi 20 años y permitió el traslado de 400 toneladas de cocaína colombiana a México para luego transportarla a Estados Unidos a través de la frontera. En un principio, los socios usaban aviones para pasar sus cargamentos a la red de pistas secretas de aterrizaje que eran de Guzmán. Más tarde, decidieron usar por botes de pesca, e intercambiaban el cargamento de manera encubierta en el mar. Las ganancias eran sorprendentes, de 1990 a 1996, según Ramírez, Guzmán ganó hasta 640 millones de dólares vendiendo su cocaína. En 1996, Ramírez se rindió ante las autoridades colombianas, prometió desmantelar su imperio y cumplir una condena de hasta 24 años en prisión. Dijo que les pagó varios millones de dólares a funcionarios corruptos de su país y salió libre después de poco más de cuatro años. Una vez en libertad, Ramírez llegó a un nuevo acuerdo con Guzmán y sus aliados. Ramírez clausuró sus negocios de distribución en Estados Unidos. Y le permitió a Guzmán y a su gente no solo introducir su cocaína de manera ilegal a través de la frontera, sino también venderla en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. El 4 de enero del 2019, declaró Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, hijo de Ismael Elmayo Zambada García, uno de los líderes del cartel. Vicentillo testificó durante más de cinco horas sobre casi todos los aspectos del imperio de tráfico de drogas, rutas de transporte, estrategias de lavado de dinero, guerras cruentas, venganzas personales y miles de millones de dólares en sobornos. Desde que el juicio comenzó en noviembre, siete testigos que trabajaron con Guzmán testificaron en su contra. Sin embargo, ninguno habló más sobre la estructura y los detalles de los negocios del capo que Zambada Niebla. En su declaración contó a los jurados historias de su padre y Guzmán enviando toneladas de drogas en autos, trenes, aviones y submarinos. Incluso en un camión, bajo un cargamento de carne congelada. También testificó que el presupuesto para sobornos de su padre era a menudo hasta de un millón de dólares al mes. Un general del ejército que trabajaba como funcionario en la Secretaría de la Defensa Nacional de México ganaba una cuota mensual de 50.000 dólares de parte del cartel, recordó Zambada. También dijo que su padre sobornaba frecuentemente a un militar que alguna vez fungió como escolta personal de Vicente Fox, expresidente de México. También narró a los jurados historias no sólo acerca de las operaciones del narcotraficante en México, Honduras y Belice, sino también sobre sus proveedores, distribuidores, escoltas, sicarios, primos, hermanos e hijos. En 2009, Zambada fue arrestado durante un operativo del ejército en Ciudad de México y fue extraditado a Chicago. Al principio, se esperaba que fuera procesado ahí por los cargos de transporte de toneladas de drogas mientras funquía como el brazo derecho de su padre. Sin embargo, antes de que su juicio comenzara, sus abogados sorprendieron a todos. Ellos aseguran que durante años Zambada había estado trabajando de manera encubierta como espía de la DEA, al intercambiar información sobre sus rivales a cambio de operar su negocio libremente. Aunque las autoridades estadounidenses han reconocido que Zambada se reunió con agentes federales, desde hace mucho tiempo se ha negado cualquier acuerdo de intercambio. En un fallo reciente, el juez Brian Cogan, quien preside el caso de Guzmán, dijo que las afirmaciones de Zambada sobre su cooperación con los estadounidenses no pueden mencionarse durante el juicio. Finalmente, Zambada Niebla se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas en un proceso secreto en Chicago en 2013. El 15 de enero Alex Cifuentes Villa, traficante colombiano que trabajó de cerca con Guzmán desde 2007 hasta 2013, declaró que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto habría aceptado 100 millones de dólares como soborno de parte de narcotraficantes. De acuerdo con Cifuentes Villa, Peña Nieto buscó al Chapo poco después de la votación presidencial de 2012 en la que fue electo y le pidió un pago de 250 millones de dólares a cambio de frenar la búsqueda del narcotraficante. Guzmán, según Cifuentes Villa, le hizo una contraoferta. Le daría a Peña Nieto solo 100 millones de dólares. Y el entendido era que Guzmán no tenía que estar escondido. Otros testigos han testificado sobre supuestos sobornos de parte de narcotraficantes a integrantes de la policía mexicana y a funcionarios públicos de ese país, pero las revelaciones sobre Peña Nieto son las acusaciones más escandalosas hasta el momento. Si llegasen a ser ciertas, esto indica que la corrupción de los cárteles de la droga ha llegado a infiltrarse en el más alto nivel del poder político en México. Cifuentes Villas, además de mencionar a los expresidentes, comentó otros presuntos sobornos de Guzmán y sus aliados a funcionarios mexicanos. El testigo aseguró que al menos en dos ocasiones los narcotraficantes le pagaron a militares mexicanos entre 10 y 12 millones de dólares para realizar operativos para matar o capturar a asociados del cártel de los Beltrán Leiva, rival del grupo de Sinaloa durante la guerra que sostuvieron contra ellos. Asimismo, Cifuentes Villa dijo que la Policía Federal de México no solo se hacía de la vista gorda frente al narcotráfico, sino que en ocasiones participaba en él. Le dijo al jurado que una vez los narcotraficantes les enviaron fotografías a los policías de maletas de cocaína que enviaron por avión desde Argentina a México y que los oficiales tomaron esas maletas de la zona de recolección de equipaje y después revendieron ellos mismos la droga. El 18 de enero, Lucero Sánchez, exdiputada mexicana conocida como la Chapo Diputada, narró entre lágrimas su relación con el narco. El llanto, que provocó un retraso en el inicio de la sesión tras el receso, hizo que sacaran a la exlegisladora de Sinaloa de la sala, después de un relato abatido de su relación amorosa con el Chapo y como su devoción por el capo le hizo iniciarse en el tráfico de marihuana. La relación del Chapo con la exlegisladora empezó en el 2011 hasta principios de 2013, cuando se distanciaron. Sin embargo, el romance continuó de forma intermitente. Tanto así que se encontraron nuevamente el 16 de febrero de 2014, cuando ella ya era representante electa, porque Guzmán la echaba de menos y la mandó buscar y llevar a su residencia en la colonia Guadalupe, un barrio de Culiacán, la ciudad más poblada del estado mexicano de Sinaloa. La testigo no podía imaginar que esa misma noche tendría que huir semidesnuda a través de un túnel construido bajo la bañera de la casa. Este episodio confirma el testimonio del agente de la DEA Víctor Vásquez, cuya declaración terminó este mismo jueves por la mañana, donde explicó una serie de operaciones para capturar a el Chapo en febrero de 2014, que terminaría con su captura la madrugada del 22 de ese mes. El 24 de enero, uno de sus ex sicarios describe al Chapo Guzmán como un asesino sanguinario y despiadado. Isaías Valdés Ríos, un ex sicario del cártel de Sinaloa, describió como una noche los guardaespaldas de Guzmán le llevaron a dos soldados enemigos en unas cuatrimotos. Los hombres, miembros de los Zetas, habían sido torturados durante horas y tenían muchos huesos rotos. Parecían muñecas de trapo y apenas podían moverse. El Chapo ordenó que los hombres fueran colocados junto a las llamas y sus guardaespaldas se les acercaron con un rifle. Guzmán maldijo a la madre del hombre mientras le apuntaba la cabeza y apretó el gatillo. Luego, hizo lo mismo con el segundo hombre y finalmente le dijo a sus hombres que de sí serán de sus cuerpos. El testigo recuerda cuando el Chapo les dijo, póngalos en la hoguera, no quiero que queden huesos. Este testimonio del testigo de la defensa marcó la primera vez que los miembros del jurado escucharon ejemplos gráficos del derramamiento de sangre por el que los carteles mexicanos son célebres desde hace mucho tiempo. También fue la primera vez que se mostró evidencia que describía la violencia cometida personalmente por el acusado. Aunque el representante del equipo legal de la defensa enfatizó que no estaban preparados para entregar una lista de testigos, dijo que tenían dos nombres de los que querían asegurarse que la fiscalía tuviera conocimiento. El primero era un testigo, el cual no fue identificado por nombre, que estaba en custodia del gobierno. El segundo, se mencionó en voz baja. Joaquín Guzmán lo era. Ya existía el rumor de que el narcotraficante podría tener una oportunidad de contar su historia en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn. Sin embargo, los abogados del Chapo rechazaron dar detalles. Se dice que Guzmán no tiene mucho que perder. En casi tres meses de testimonios, los fiscales han usado a sus ex socios, funcionarios de fuerzas de seguridad, así como llamadas telefónicas grabadas sin el conocimiento del Chapo y mensajes de texto para mostrar de manera que el Chapo Guzmán ha sido el peor narcotraficante y asesino que dirigió a la organización de narcotráfico más grande de Norteamérica. Sin embargo, el jurado dejó transcurrir su primera semana de deliberaciones sin un veredicto y emitiendo varias notas con preguntas específicas o pedidos para revisar pruebas. Las deliberaciones de los 12 miembros anónimos del jurado iniciadas el lunes 4 de febrero de 2019, fueron reservadas, cubiertas por cierto manto de misterio en un caso que atrae la atención internacional. El veredicto de culpabilidad de Joaquín el Chapo Guzmán fue tan contundente como la evidencia presentada durante los tres meses del colosal juicio contra el mexicano en Nueva York. El martes 12 de febrero de 2019 el jurado halló al Chapo culpable de los 10 cargos que enfrentaba por narcotráfico y lo dejó expuesto a una sentencia de cadena perpetua. Quizá sea un desenlace previsible para Guzmán, tras un juicio público que ventiló de forma inédita en Estados Unidos detalles sobre las operaciones de una organización como el cartel de Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.